Cuando pueden preservar su cultura afirman que tienen una herencia cultural muy importante que pueden trasplasar a los hijos y que no se quede así como algo nada más del pasado, que todavía sigue viviendo como una cultura viva. Y después la tercera etapa es la etapa en que ellos pueden contribuir a la comunidad. Entonces la participación cívica es muy importante. Y en el caso de las bibliotecas públicas en el entorno donde tú estás trabajando o los que conoces, de los bibliotecarios allá en Carolina del Norte o en los Estados Unidos, ¿existen bibliotecas que se han especializado en migrantes? Sí, hay algunos y hay también museos. Pero lo más importante es lo que estamos haciendo siguiendo el trabajo no solo en los Estados Unidos, pero a nivel internacional. con la Asociación de Bibliotecólogos Internacionales, entonces la IFLA. Entonces basado en un manifiesto que la IFLA ha desarrollado y también ha sido aprobado por la UNESCO, entonces ahí dice que todas las bibliotecas son multiculturales. Entonces sea una que es académica, universitaria o sea una escolar o pública o cualquier otro centro de información. Entonces lo más importante es que seamos un centro de información que incluya a todos, ¿no? Entonces que podemos hacer un cambio social para mejorar las vidas de toda la gente que podemos servir. Entonces dentro de eso, en el trabajo de educación para bibliotecólogos, entonces queremos asegurar que todos tienen la capacitación para poder servir a estas diferentes comunidades. Claro, tú me comentabas que eres chiclayana de nacimiento. Sí. Y que emigraste muy joven a América del Norte, fuiste primero a Canadá y después a los Estados Unidos. Sí. Ahora, ¿pero tú visitas normalmente el Perú o vienes después? Muy rara vez. Lo que pasa es que a los 10 años nos mudamos a Canadá, entonces ahí hice, ¿no? Tuve la experiencia de mi adolescencia y de ahí entonces estudié para el doctorado. Antes de graduarme no pude conseguir el trabajo en Canadá, entonces tuve que mudarme a los Estados Unidos donde había más oportunidad, hay más escuelas de bibliotecología. Entonces ahí he estado ya muchos años y la oportunidad para volver aquí a Perú ha sido muy rara, muy rara vez porque no hay tiempo, ¿no? Entonces al principio cuando era estudiante no había dinero, pero ahora ya no hay tiempo. Entonces estoy usando esta oportunidad de estar aquí para ver si puedo encontrar algunos proyectos para que pueda tener la excusa de poder volver. Entonces lo que sí tengo una inquietud es para preservar la historia de grupos asiáticos en Latinoamérica. Entonces aparte del trabajo que hago en relación a bibliotecas multiculturales, a la búsqueda de información por grupos multiculturales, es de poder hacer el trabajo de preservar la cultura y la historia de grupos asiáticos en Latinoamérica. Y cuéntame, ¿en estos días que has estado aquí en este Congreso has encontrado, digamos, un terreno fértil, la buena disposición de parte de colegas o de instituciones para trabajar este tema de bibliotecas multiculturales? Sí, sí, por supuesto. Creo que hay mucha entrega por los bibliotecarios aquí. He escuchado tantas presentaciones de trabajo que se han hecho para incluir a todas las comunidades. Entonces yo veo que tenemos un buen ejemplo para seguir haciendo este trabajo, que los jóvenes que se están capacitando en las universidades podrán trabajar mucho en este campo y vamos a poder tanto fomentar la lectura como incluir la tecnología para asegurar que hay acceso a la información. Excelente. Te agradezco mucho por esta oportunidad y esperamos verte pronto ya con unos proyectos de inclusión de bibliotecas multiculturales aquí en el Perú. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Adiós. Estamos con Flor Toledo. Flor es una bibliotecaria chilena. Además, que trabaja en la Biblioteca Pública de Santiago y que ha venido al Perú, al Congreso Internacional de Bibliotecología para contar su experiencia y la investigación que está haciendo sobre el papel de las bibliotecas públicas y la inclusión social. ¿Cómo estás, Flor? Bien, bien. Cuéntanos, ¿cuál es la labor que realizan las bibliotecas públicas en Chile y el trabajo que está haciendo tu investigación sobre el papel que cumplen para la inclusión? Mira, la Biblioteca Pública cumple un rol muy importante dentro del tema como institución democratizadora, democratización de los accesos a la cultura, del acceso a la información, del acceso a tener la igualdad de oportunidades de la comunidad para llegar a la cultura. Por mucho tiempo la cultura fue acotada a un nivel social y esos espacios en estos últimos 15 años se están abriendo y dando la posibilidad. Y la Biblioteca Pública cumple un rol importante por el acceso que permite a la comunidad de diferentes niveles sociales el poder acceder a ella. Bueno, lo que tú decías de la investigación que yo estoy realizando para mi tesis es todavía incipiente porque todavía no la termino y hay muchos rasgos interesantes, programas que la Biblioteca Pública está realizando para poder llegar a ser una biblioteca inclusiva. El poder dar oportunidades, el tomar en cuenta a toda la sociedad, a los niveles, a las minorías, minorías sexuales, etnias, la comunidad vulnerable dentro del sistema y eso no lo va a cumplir quizás otra institución de carácter cultural, de carácter educacional como es la Biblioteca Pública. En el caso chileno hemos sabido de muy buenas experiencias, incluso premiadas internacionalmente de redes, de bibliotecas públicas como es el caso de Biblioredes y también espacios que proveen acceso a información o acceso a internet en algunos casos pero que al mismo tiempo son espacios de dinamización cultural y social como es el caso de Quiero Mi Barrio, un proyecto impulsado también por el gobierno chileno. ¿Qué evaluación tienes tú de estas iniciativas? Yo creo que todas las iniciativas que vienen desde el Estado cumplen un rol importante en cuanto a que llegan a una sociedad que muchas veces no tiene acceso a las tecnologías, a la cultura, a la educación de calidad. Por eso que, bueno, en Chile desde el año pasado con los movimientos estudiantiles y siguen trabajando y todos seguimos de acuerdo con el tema de la educación pública que es muy importante, el acceso a la cultura público, la biblioteca pública que juega un rol y ahí hay un tema especializado que es el programa de Biblioredes que este programa está en todo Chile desde Bisbiri por el norte hasta Magallanes por el sur donde se dotó de computadores a todas las bibliotecas públicas chilenas y donde se da acceso a Internet, se capacitan nuevas tecnologías para acortar la brecha digital que es un hito y es un trabajo que se sigue realizando a nivel país. Es muy interesante lo que comentas sobre el tema de la brecha digital porque muchas veces se considera que las bibliotecas en sí son parte del pasado de la sociedad de la información y que Internet es parte del futuro de la sociedad de la información. En el caso chileno, ¿están incluidas las bibliotecas dentro del proceso de desarrollo de la sociedad de la información? Bueno, eso es lo que se quiere y el tema original de Biblioredes de llegar no solamente con tecnología porque no solamente regalar computadores y dejárselo a la gente, lo importante es qué hace la gente con los computadores, cómo se maneja con estas nuevas tecnologías, cómo investiga, cómo llega al conocimiento para que sea finalmente de utilidad. Hablamos mucho de capital humano, capital social, eso se tiene que llegar a través de la tecnología. Y eso es importante y eso ha sido significativamente para las bibliotecas públicas chilenas el tema de Biblioredes porque entrega capacitación, no solamente entrega computadores. Y se mantienen los computadores porque tú sabes que después de un par de años un computador ya deja de obsoleto por los niveles tecnológicos que van cambiando cada seis meses ahora. Y ellos hacen mantención, renuevan equipos, entregan capacitaciones a la comunidad y eso se logra acrecentar el capital social y económico de las regiones. Tú sabes que Chile es muy largo, tiene muy diversas realidades como Perú que tiene regiones y que son todas distintas. Excelente Flor, muchas gracias. No, de qué a ustedes. ¿Cómo están? Estamos en el Congreso Internacional de Bibliotecología aquí en Lima, Perú y nos acompaña Ana Taranenko. Buenos días. Ana trabaja en un proyecto muy interesante en Ucrania de bibliotecas públicas para la inclusión. Cuéntanos Ana, este proyecto que manejas tú. Bueno, trabajo en un proyecto que se llama Bibliotecas Globales Ucrania y el nombre específico para Ucrania es Bibliomist. Y se realiza con apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates. O sea, nuestra organización AIREX, el Consejo Internacional de Intercambios e Investigación, ganó el derecho de realizar este programa en Ucrania. Y entonces el objetivo del programa es modernización de las bibliotecas públicas de Ucrania porque seguimos con la mayor meta del programa Bibliotecas Globales que cada persona en el mundo merece y debe tener acceso a la información a través del acceso público al Internet y a las tecnologías de comunicación para tener la vida más saludable, con más información y entonces más feliz. Nos comentabas en tu presentación el día de ayer que las bibliotecas públicas tienen un vínculo cercano con los servicios que provee el Estado a los ciudadanos ucranianos. Cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, de verdad, es que ahora hay una organización, una alianza muy poderosa que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto que tiene como su meta fortalecer los servicios del gobierno electrónico y el gobierno de Ucrania también aprobó este programa y aprobó el plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto justo este año, en abril. Y entonces, gracias también a esfuerzos de nuestro programa, el gobierno ucraniano oficialmente reconoció la importancia de las bibliotecas públicas para prestación de servicios de administración electrónica y este programa se llama Bibliotecas Públicas Puentes a la Información y a la Gobernanza Electrónica. Y entonces, por el momento, se proveen muchos servicios del gobierno electrónico a nivel nacional y a nivel regional. O sea, por ejemplo, se pueden presentar informes, algunas formas aduaneras, informes y documentos financieros. Se puede participar en la licitación electrónica, se puede también hacer documentos pertinentes a impuestos, por ejemplo, se puede solicitar ingreso a universidades y instituciones de educación. Y sin embargo, el obstáculo es que la penetración del Internet en Ucrania es aproximadamente 30%. Y entonces, obviamente, para cumplir con estos objetivos es necesario proveer acceso para la gente, para que pueda aprovechar de estos servicios tan buenos. Y una muy buena solución, una solución muy eficaz, en este caso, es Bibliotecas Públicas. Y así que muchas bibliotecas participan en varios programas y hacen varios proyectos para promover estos servicios y para, bueno, de esta manera beneficiar a sus comunidades. Ana Torres es experta en medios sociales. Aquí en el Perú llegan pocas noticias de Ucrania, pero sí nos llega información sobre el activismo de grupos civiles en Ucrania. Y es activismo que se hace no solamente en las calles, sino también en Internet. ¿Cómo ves tú la evolución de la participación de la sociedad ucraniana en Internet a partir de los medios sociales? Bueno, yo puedo decir que medios sociales de verdad es un gran tema en Ucrania. Y, claro, que un tema, bueno, la red más popular del mundo es Facebook, sí, se sabe. Aparte de eso, en Ucrania también existen los medios sociales locales. O sea, por ejemplo, la red más popular en Ucrania, y me refiero a la cantidad de los usuarios, se llama Fkantakty, o sea, En Contacto. Y también es la red más popular en todo el terreno de la ex Unión Soviética. También hay una red que se llama local, que se llama Adnaklasnyki, y eso es, o sea, compañeros de clase. Y después va a Facebook y de ahí va a Twitter. Puedo decir que según un estudio, bueno, un poco de estadística, de información así, seca, que en cuanto a los usuarios de redes sociales, las mujeres son más activas. Eso es lo que hemos visto, precisamente. Bueno, y claro que también puedo decir que la mayoría de las bibliotecarias, de los profesionales de información, de bibliotecólogos en Ucrania, son bibliotecólogas, son mujeres. Sí, así que, bueno, va creciendo como mucha gente. También existe esta distinción, por ejemplo, si hablamos de Fkantakty, la primera red que he mencionado, ahí como están todos los adolescentes, adolescentes, gente joven, bajando música, escuchando música, multimedia, etc. La segunda es la de Adnaklasnyki, compañeros de clase. Eso es más bueno, como dicen viejitos, por ejemplo, para la edad de nuestros padres, como que están reestableciendo contactos, como habían perdido contacto después de la escuela, y ahora ven qué pasa, cómo hace 20 años, quiénes tienen hijos, nietos, niños, por dónde, por qué parte, bueno, etc. Y Facebook es también, digamos, es una red muy popular y va creciendo, y también una característica específica es que mucha gente la usa para su desarrollo profesional, y me refiero en este caso también a los bibliotecarios, bibliotecólogos, que ahí es una puerta de entrada, es un vía para la cual se puede acceder a muchos recursos de información, ver qué hacen colegas en otras partes, y también, bueno, claro que informar a los usuarios. Así que creemos que, y bueno, y vemos que los bibliotecarios también usan los medios sociales con eficacia en su trabajo. Y bueno, y la verdad es que ese tema a mí personalmente me interesa mucho porque soy especialista de medios sociales y mi trabajo junto justo es comunicarme y comunicar en nombre de nuestro programa con los bibliotecólogos de Ucrania y ayudarles a usar las redes sociales más exitosamente. Y bueno, es una pasión, digamos, para mí. Así que, en este, sí, creo que hay mucha fuerza y como mucho potencial para el beneficio de las comunidades a través del Internet. ¡Gracias!